Es la fiesta del Capón, es la fiesta del Capón y obviamente había que buscar algo mediático que impacte y surge la fiesta del Capón, denominado así de manera burda para jugar un poquitito más que nada en redes sociales y es lo que ha causado tanto éxito también en la primera edición allá por el 2019. Bueno, significa que estamos tal vez más familiarizados con el idioma extranjero y con un producto tan nuestro, tan genuino como es el Capón. ¿Cómo se preparan para esta fiesta? ¿Qué número de edición? Es la segunda edición porque se hizo en mayo del 2019 la primera edición y bueno, 2020 tenemos un año ausente de eventos masivos y 2021 estuvimos en abril a punto de poder concretarla y nuevamente tuvimos las restricciones por la pandemia y se replanteó y se reformuló para octubre. Octubre que también tuvo su postergación una semana porque era el fin de semana pasado y debido a el pronóstico acertadísimo que tuvimos del clima, se posterga para este sábado y domingo 30 y 31. ¿Qué actividades están previstas entonces para esta nueva edición de esta fiesta? Bueno, recordemos que la fiesta la lleva adelante la comisión del Club Social y Deportivo Dolabon que es una gran familia que todo Dolabon está involucrado en esta entidad y desde el municipio de Dolabon hacemos toda la parte de logística y acompañamiento. Esta fiesta se llevará a cabo sábado 30 a partir de las 11 de la mañana durante toda la jornada y el domingo 31 desde las 9 de la mañana con una apertura de predio bien tempranito porque el domingo sabemos que es el día central y donde todo el mundo quiere estar temprano y disfrutar de las propuestas de paseo de artesanos y productores con gastronomía allí instalada también con productos frescos, elaborados, envasados, con una gran variedad de artesanos y de propuestas diferentes para toda la familia. También ese paseo de artesanos tendrá su patio de comidas donde diferentes presentaciones como por ejemplo pizza en horno de barro el bar a capón que es el capón galés que es en pan casero horneado en barro y es un sándwich muy especial con carne de capón con diferentes aderezos que lo acompañan es por mencionarles una de las opciones como las empanadas de capón también que encontrarán allí en el paseo de artesanos. Posteriormente nos seguimos deslizando por el predio y llegamos al típico patio campero de capón donde estarán plantados los asadores con todos los costillares de capón y con las diferentes variantes que ofrecerá cada puesto que estarán emplazados dentro de ese predio. Contaremos con tres escenarios en vivo simultáneamente donde estarán presentándose artistas locales tendremos también cocina en vivo de la mano de Christian Gauna uno de los integrantes del dúo de los campeones del asado y también tendremos Cape Hollandia que será el espacio donde los más chiquitos de la familia tendrán alternativas de esparcimiento, juegos inflables y diferentes opciones para la distracción de los pequeños. ¿Ya tienen el dato de cuántos capones estarán allí exhibidos en los asadores? Sí, son más de 500 capones, es un piso de 500 capones que se destinarán a diferentes platos servidos en cazuelas, servido el tradicional al asador, también tendremos sal a parrilla, tendremos hamburguesas de capón, empanadas como ya los mencionaba, tacos de capón, el típico sándwich de torta frita con capón, pizza con capón, bueno, todas las presentaciones que se puedan imaginar las van a encontrar este fin de semana y también tendremos puestos de comida apto para celíacos y para vegetarianos, así que este es un dato muy importante y no menor. ¡Gracias!